¡Gi! ¡Gi! Toma, chaval, empiezo yo primero Él es un maricón y no tiene huevos Yo, te digo una cosa sola, él es un feo Es cariño esperándote la puerta del aseo Para que vayas, improvisando Me quieres ganar y tú no te salgas la valla Improvisando aquí, chaval Digo una cosa viendo de fada Irás al gimnasio, pero al gimnasio no te cambia esa cara Y es un problema, improvisando Sabes que esta mierda siempre te quema Y te deja por el suelo Improvisando tú, chaval Rapeas peor que mi abuelo Improvisando tú, chaval Y te digo hola Eres más del pobre hijo de puta que vas a las bolas Ya te vale, te pon yo Porque no soy el guía Y yo, chaval, dragones de unos soportales Te ponen la voz tú No dices ni bu Y desde el chulo problema estima Aquí solo eres tú Chaval, te dejo más Sabes como te dejo Improvisando aquí, chaval Que me interesa, te dejo De mi gestión o que sí, que me interesa Improvisando tú Oye, te empiezas a comer mi pito por debajo Y haces un trabajo Improvisando tú, chaval, te pe, le mando a carajo ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Que te estaba peña pagada Aunque está en el poder ¡Vamos! 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 Aunque empiezo, otro empiezo Hijo de puta, me darte Hiciste mal tu comienzo Sí, porque aquí dices a peña que apesta Sabes que te digo Te voy a follar si no es que está Sí, no hay que tus padres De pequeño te maltraten Aquí no está peña Para un bucaque en la cara Eres un pajara Te digo en la pala Sabes que te digo Vete pa' que anda Derecho a la escala ¡Ja! Echame un pollazo Sabes que te digo Danece por robar un tontazo ¡Ja! No me da que estás muerto A mí en gimnasio No me cae la cara Y a ti ni el cuerpo Hijo de puta No quieres un palillo Sabes que te digo Mejor de él Te arruinarlo Por el rastrito ¡Ja! Agáchate Te vas a chupar las pelotas Y después el tiempo Te empiezo Suas pito Listo Fuerte puta Te voy a follar Es un cuento ¡Ja! No aguanto Te dijete ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes que dejar los dientes? ¡Ja! ¡Ja! No sé si lo pillas Leja los dientes Pero la polla tiene la delicia Nosotros Es un saco Es un puta puta Aguanta Hijo de puta Ahora va a tirar de la parda ¡Ja!